La Cámara Nacional de Turismo instó a la población a disfrutar con responsabilidad este fin de semana largo que se aproxima. Actividades como el avistamiento de ballenas aquí en la zona sur, en pleno apogeo de la temporada, es parte de las opciones que el país tiene para ofrecer, entre muchas otras. Canatur envió un mensaje para motivar a las personas a que aprovechen estas fechas para hacer turismo de forma responsable y visitar algunos de los destinos del país, entre ellos en la región brunca, como una forma de apoyo a la recuperación de la actividad, la economía y el empleo. En el sector turístico señalaron que a pesar de la reapertura de muchas de las actividades, la pandemia continúa y por eso no es momento para bajar la guardia. Por otra parte, reiteraron el llamado a los empresarios del sector a reafirmar el compromiso con los viajes seguros, asumiendo con la máxima responsabilidad la aplicación de los protocolos sanitarios, que garanticen una experiencia de calidad al turista y pidió también mantenerse vigilantes de conductas que perjudiquen el desarrollo responsable de la actividad. También recordaron que nuestro país tiene la ventaja de no ser un destino de masas y que posee una variedad de actividades a lo largo del territorio nacional, entre ellas la región brunca, que permiten conectarse con la naturaleza y la cultura local.